Muy buenas a todos, hoy os traigo un temita, una limitación que teníamos siempre, que es a la hora de viajar con nuestra mascota, con nuestro perrete, pues siempre tenemos muchas limitaciones, ¿no? Y bueno, desde hace un tiempo llevo escuchando que en los trenes de cercanías ya se puede viajar con nuestra mascota, con nuestro perro. Entonces ayer me acerqué y fui a preguntar, fui a preguntar y me dijeron que sí. Mira, en los trenes de cercanías me dijeron que las, a ver, de lunes a viernes, ¿vale? De lunes a viernes tienes tres limitaciones, tienes de seis de la mañana hasta las nueve de la mañana, en esa hora no puedes subir al perro porque hay muchísima gente, ¿vale? Luego de una y media a cuatro y media, tampoco. Y luego de... ¿qué hora era? Desde las... lo tengo por aquí apuntado, vamos a ver. Desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, tampoco. El resto de horarios puedes meter a tu mascota en el tren de cercanías que no te van a decir nada. Eso sí, debe ir con bozal y debe ir con correa, ¿vale? Esas son las limitaciones que nos ponen. No hay límite de peso, no hay que pagar por el billete, o sea, por el billete de perro, ¿vale? El nuestro sí, pero que no, el perro no les cobran por llevar el perro y solo puedes llevar un perro por viajero. Luego hay otra limitación que es la línea C9, la C9 que es la que sube arriba a Cotos, ¿vale? Me parece que va de Cercedilla a Cotos. En esa línea puedes viajar todos los días exceptuando los fines de semana en temporada invernal, ¿vale? En temporada de nieve, los fines de semana, se supone que hay muchísima gente en los trenes y por eso no dejan subir. El resto de días, de lunes a viernes, tú puedes coger esa línea que no tienes problema. Y luego te dicen que luego el revisor puede mandar, por ejemplo, te puede limitar de que no subas con el perro o algo por circunstancias que él considere que no puede subir. Por ejemplo, que esté ese tren muy lleno, por ejemplo, y no te dejen subir. Así que nada, pues nada, yo ya te digo, ayer me llevé mi mascotilla y nos dimos una vueltecita y a ver si... Pues mañana o pasado nos subimos por ahí a Cotos, ¿verdad? Ahora decimos, ahora nos vamos a Cotos ahí a buscar conejos, ¿verdad? Ahora, ahora mándalo un saludo a todos. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Los vamos? Vamos a la calle. ¡Hala! ¡Los vamos!